Yo llegué al vecindario que en el otro video dije tengo hasta un piano me encanta me encontré por acá una espada que había dos incluso por estos coches hacia acá encantada y esta cosa es rica hasta me encontré manzanas de oro acá hay una misa un día quiero comerme chuletitas a ver si por acá tienen chuletas no, creo que no pero puedo ir a conseguir chuletas pero el problema es que no sé dónde se encuentran no sé ah, sí, cierto puedo poner por acá pues solo soy un pinche coche y solo me puedo agarrar uno de todos las chuletas hago las chuletitas por acá si hay pues no hay chuletas no de hecho como hay en este pueblo oh, mira tienen esto ser libre ayúda, ayúda, ayúda ehm ser libre no chucho ser libre ser libre ser libre no pensé que me iba a dar chuletas pero bueno voy a quitar esto que no me gusta me mata la oh cuero si me sirve para subir la armadura espera donde encontré 10 diamantes y me recuerdo encontrarme con la armadura muy buena mayor que la de cuero con que me puedo entrecambiar el cuero por algo oh si por bloques seguro ahora pongo esto voy a botar acá los entrecambios no me gustan entrecambios y tuve que dar mi cuero a ver si es verdad si es verdad hay dos armaduras yo agarro creo que esta me estoy viendo donde esta armadura me voy a encantar me tengo que quedar en este vecindario oh no me di cuenta ya hay botes voy a hacer experimentos pesita de crafteo hago una pijama creo que el cuero me va a servir para hacer una pijama no se voy a ver que hay acá afuera en el cuero en el cuero ay si es cierto es cierto no puedo entrecambiar por lo que es el diamante voy a ver a ver en donde se que que diamantes como que 10 diamantes si y solo lo unico que acá tengo 10 diamantes voy a poder voy a entrecambiar pero solo por hubiera trastear un bloque de diamantes ahora bendito mis diamantes ah y a cambio de diamantes que me dan espera a cambio de diamantes como que oro y el oro a cambio de que no manzanita así que voy a ver si acá tengo manzanitas tengo una manzana que sale una manzana pero está todo bien acá porque todo por diamantes está todo bien acá acá hay un bloque de diamantes pero Jodlín que quiero tener diamantes ay ay justito tiene que ser hora de dormir bueno pero porque hay dos camas no sé seguro que vive alguien no sé tan todo el viaje ayudo 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 pon 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 Muy bien. Esa fue mi canción. Muy bien. Dale. ¿Cómo era? Acá un dios de oro me dan diamantes. Muy bien. Tengo diamantes. Pero, ¿por qué el piso es oro? Y yo que no lo puedo picar. ¿Me voy a hacer un pico de diamantes? A ver si hay palo. No hay palos. A cambio de palo, ¿qué? Puedo darle a cambio de palos. No existen los palos en este minijuego. Sí, deben de existir. Entonces, ¿cómo hago pico hacha y todo eso? Y además, acá hay pico hacha asada. Espada. Ah, sí. Seguro sí que lo palo en este jueguito. A ver si te... Oh, me sirve eso. Después de ver otro en el spawner. A ver si aquí te lo palito. A ver si me crucé. No, no existen. No existen. Pero, en serio, deben haber palitos. No sé, creo que tengo que agarrar tablones cuando encuentro. No sé, no existen. No sé. Una vez voy por la mesa de café. Oh. Repito. ¿Eh? No, nunca me he tenido pico A cambio de mandira o palo Que me dan Bueno Acá listos Hay importantes Ay no ¿Eh? Ayúdame Solo para cambiarme En serio Solo me dan un arco Ya cambio de palo A una Caña Yo ya tengo caña En mi otro mundo En mi mundo En el mundo de Kelsey Lo metí en el mundo de Kelsey Sí Mi mundo Lo metí en mi mundo Pero hay uno de estos Quizás yo se los arreglo y ponga dos No sé Parece bien Así se pusiese los dos ¿Eh? Ah Ay tengo un montón Si agarro uno Agarro un montón Tengo una caña No hay nada más bueno que tiene todo esto Pero Creo que he visto que por aquí acerca Había una encantadora de cosas Y una tienda A ver si es verdad Por lo que hay Voy con este Tic tac Que me dieron Para poder hacer volar Pero como me dura 24 horas ¿Por qué hay? No Lo oí un montón de Cabezas Pero lo de Geroray Es la más cara La de Gripal es la más barata Lo de Zombie Es más o menos cara La de Ruin Es muy cara Como lo de Geroray Y los esqueletos Es barata No sé Voy a ir a traer mi llamantito Pero La de Geroray Es por Tota de todos Mis llamantes Me voy a comprar La de Geroray Que dura Me voy a acabar Con mis llamantes Pero Acá Mi llamante Tengo que tener oro Y el oro Yo lo tengo Justo aquí Y yo no me di cuenta Pero acá Mis llamantitos Es el Pero vale 64 Y Ah Tengo una idea Acá Dos de estos Basteo Dos de diamante Pero al final Tengo 15 Pero es muy caro Sí Creo que sale 90 centavos Con 15 dólares Bueno 64 Dólares Con 15 Sentados Vale Esa cabeza de Geroray Sería muy cara Me viene Acá en este cofre Acá 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 Ayúdate Ayúdate Pero Estos son ricos Tiene un montón De diamante Acá le doy Todo Mi diamante Ahora Eso Vale La cabeza de Geroray Y yo Que no me la quiero poner ¿Eh? La cabeza de Geroray De Tete No sé Me viene a recambiar Por la De El esqueleto Winner Voce No sé Me viene a recambiar